Esto de aquí es un monitor que ya os he explicado muchas veces que para mí es imprescindible para todos aquellos que grabéis vídeo ya que nos ofrece herramientas de exposición que nuestra cámara muchas veces no nos ofrece y sobre todo por el tamaño de la visualización. Unos 200 euros vale esto. Esto de aquí es un monitor grabador que ofrece las mismas opciones que un monitor pero a la vez nos permite grabar directamente desde aquí y no tener que grabar desde nuestra tarjeta SD de la cámara, es el Atomos Ninja V y esto vale, ha bajado de precio, está por unos 800 euros. Y esto de aquí es un Yolobox, un dispositivo que sirve para emitir en directo directamente con nuestras cámaras mirrorless o reflex en cualquier situación en la que estemos sin necesidad de llevar ningún equipo encima como por ejemplo un ordenador. Este Yolobox, el normal, este es el Pro, el normal, el baratito, está por unos 800 euros aproximadamente ahora. Pues ¿cómo te quedarías si te digo que hay un dispositivo que me acaban de mandar que se llama Axon Simu que va con tu smartphone que sustituye a todo lo que te he dicho, por lo tanto que hace todas estas funciones y que vale menos de 200 euros? Pues sí, esta es la cara que se me ha quedado de flipado, vamos a comprobar si es verdad o no es verdad. Dentro vídeo. Pues yo me he quedado loco, la verdad, cuando he visto que este dispositivo puede hacer estas cosas. Bueno, este dispositivo lo puedes hacer con tu smartphone, ya que esto es un adaptador para smartphone, para ponerlo encima de la zapata de la cámara. Vamos a verlo, vamos a abrirlo, que ni lo he abierto el paquete. Ojo, lo primero que estoy viendo es que este dispositivo solamente funciona para iPhone y para iPad, o sea, para sistema operativo iOS, por lo tanto, si tienes Android, estás jodido de momento. Supongo que se ha quedado alguna actualización. Vamos a abrirlo. Bien, manual de instrucciones, que me imagino que estará, bueno, en inglés y en chino. Esto es lo que es el dispositivo, que creo que me tengo que bajar una aplicación, un app. Esto es lo que es el dispositivo principal, botón de on-off. Video out, para sacar también señal a través de USB-C, por lo que estoy viendo. Aquí está la rosquita para el soporte para la cámara. HDMI in y, ojo, 5V out, 5V out. Esto quiere decir que puede sacar también corriente, por lo tanto, podemos alimentar dispositivos. Muy, muy interesante esto, ¿eh? Y aquí es donde veo que van las baterías estas tipo Sony. Aquí nos viene el adaptador este para la de rosca universal, que lo enroscamos. Y esto es lo que irá a la zapata de la cámara. Ostras, qué curioso esto para anclarlo. Ahora lo veremos. Qué más cosas nos vienen. Una llave Allen, que me imagino que es correcto para la dureza, digamos, de este cabezal. Y nos vienen dos cables. Uno para iPhone, esta entrada Lightning, con USB-C, que será para el dispositivo. Y uno de USB-C a USB-C. Lo primero que tenemos que hacer es bajarnos la aplicación. Yo he puesto aquí Axon, sí, en el buscador. Y me aparece aquí la primera. Hay alguna otra de Axon, pero voy a bajarme esta primera. Debe ser esta de aquí. Abrimos la aplicación. Y aquí nos da una serie de opciones. Un tutorial, que me imagino que estará en inglés. Ah, mira, ya se me ha descargado el firmware nuevo. Ah, correcto. Aquí ya me lo está diciendo, que tengo que tenerlo conectado y con al menos el 50% de batería. Lo primero de todo, vamos a colocar una de estas baterías, que por supuesto no nos vienen. Es una, yo porque ya tengo baterías de estas. Ostras, esta palometa es súper práctica. Simplemente aprietas un poquito y ya queda súper fijado. Muy bien. Colocamos el iPhone. Este cable está claro que va en el iPhone, que es de Lightning. Yo diría que esto va aquí en Video Out. Me dice toda la intuición del mundo que esto tiene que ir aquí. Vale, correcto. Pero ahora necesito pasar la señal HDMI de mi cámara a este HDMI in, que este otro cable no me sirve, porque es solamente de USB-C a USB-C. Menos mal que yo tengo cables HDMI, pero que sepáis que no te viene incluido. Vamos a colocar este cable de mini HDMI que tiene mi cámara. Estoy trabajando con la OM1 y este HDMI aquí en este dispositivo. En teoría ya lo tengo todo listo. Hostia, he metido un cable un poco largo, ¿no? Porque hago así que hostias me doy con el cable. Primero de todo, encenderemos la cámara. La pondremos en modo vídeo. Y deberíamos encender el dispositivo. Vamos a encenderlo. Vale, tengo una lucecita verde aquí. Ah, mira, y tal como lo enciendo ya me dice, me salta lo que es la actualización. Bien, ahora aquí me pone una opción. Aquí tengo una opción de monitor. Vamos a darle a esta opción de monitor. Y patapam, pues sí que lo hemos hecho bien a la primera, con un par. Importante, de momento, lo que es el proceso de packaging. Abrirlo, conectarlo, actualizarlo y trabajar con él. Dos minutos, como habéis visto, cagando hostias y sin mirar manual de instrucciones. Por lo tanto, vamos bien. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Como veis, está replicándome lo que es la pantalla de la cámara, que por cierto es una auténtica mierda. No lo de esta cámara, sino lo de cualquier cámara para grabar vídeo. Estas pantallitas pequeñas realmente no sirven absolutamente para nada. Primero, porque nos engañan muchas veces por el brillo. Segundo, porque no tienen las herramientas suficientes. Sí que muchas tienen histograma en vivo, pero herramientas de exposición, focus picking, pero poco más. En cambio, los monitores de vídeo nos ofrecen una pantalla más grande, mejor resolución. Muchas más opciones de exposición, como el false color, que es una herramienta brutal. Vectorscopio, bueno, muchas cosas, herramientas de vídeo que nos funcionan muy bien. Vamos a ver si esta cosa tan pequeña trae estas cosas. Aquí me está diciendo que estoy grabando 108025, que es como lo tengo configurado la cámara, en el codec H264. Voy a cambiarlo a 4K, a ver si esto lo soporta en 4K. Vamos a darle al menú de la cámara. ¡Ojo! 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 Una cosa que me... ¡Uy! 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 Esto ya me gusta mucho, mucho. Y es que le acabo de dar al menú de la cámara. Y como veis, se me pone, se me pone la pantalla negra de la cámara y se me está poniendo aquí en el iPhone. Y dirás, ¿por qué me está gustando mucho esto? Por una sencilla razón, que voy a probarlo. De hecho, veis que aquí hay el botoncito de grabar. Esto quiere decir que si me permite grabar esto, me va a permitir ya grabar. Mirad qué cosa más absurda se me acaba de ocurrir. Grabar tutoriales de menús en la cámara, que hasta ahora lo tenía que hacer con el Atomos Ninja, o con, bueno, con dispositivos, como os he dicho, carísimos. ¡Joder! Desde esto tan pequeñito. Vamos a ver si es verdad. Vamos a darle a grabar. Ahora mismo está grabando. Está en Rec. Como veis, ahora mismo me pone aquí Rec. Le he dado aquí a grabar. Y en teoría, todo lo que yo vaya a hacer ahora, que voy a modificar los ajustes de vídeo, me lo está grabando. Si es así, es una puta barbaridad. Esto está muy bien. Vamos a ver las opciones que nos ofrece como monitor. Aquí nos dice Video Input, lo que está recibiendo 108025 con el códec. Audio Input, 48 kHz, 16 bits. Perfecto. Nos da bastante información. Y aquí tenemos el Bitrate. Mirad, podemos subir el Bitrate. Nos viene a 10 hasta 20. Perfecto. Bien, esta primera opción nos permite cambiar a monocromo. Aquí también tenemos para cambiar a RGB, por lo que estoy viendo. Después tenemos Histograma. Muy bien, Histograma en vivo. Como veis, esto lo movemos y nos sale Histograma en vivo. Por lo tanto, genial y muy rápido. La respuesta del Histograma realmente va cagando hostias, pero va muy, muy rápido. Ah, mirad, me veo ahora por ahí. Hola, saluda Rubén. Bien, Histograma en vivo. Aquí tenemos, oh, perfecto. Esto va muy bien. Esta herramienta de exposición funciona a las mil maravillas. Veis, es lo que os decía, estas herramientas no las tienen nuestras cámaras. Y por eso es importante tener monitores externos, monitores grabadores. Y aquí lo podemos hacer desde el teléfono. Brutal. Aquí nos dice dónde está la información en cuanto a luz. Fijaros que yo ahora paso a la mano y me dicen qué zona de luz está a la mano. Como evidentemente cero son las sombras y hacia arriba el 100 son las luces más altas. Aquí tenemos Focus Peaking. Muy bien esta opción. Focus Peaking. Fijaros el silueteado de Mario en rojo. O si enfocamos al Mac Studio, pues fijaros también el silueteado en rojo. Bien, bien. No me jodas. Podemos meterle Lutz. Creo que los Lutz están ejerciendo su magia sobre Donnie ahora mismo. Esto ya es la hostia. Esto sí que no me lo esperaba. Que no os penséis que me estoy haciendo el flipado. Que no tenía ni puta idea de lo que venía en este dispositivo ni absolutamente nada. Me mandaron el mail. Dije, esto no puede ser que este dispositivo haga todas estas cosas. Y lo estoy probando ahora en vivo y en directo con vosotros. No he mirado nada. O sea, realmente estoy flipando de verdad. No porque esté haciendo el vídeo. Es que estoy flipando. Aquí podemos seleccionar el Lutz. Que evidentemente me imagino que lo tendríamos que cargar. Clic Select a Lutz File. Perfecto. Seleccionamos aquí. Y aquí tenemos, ya nos vienen varios Lutz. El de Cineon, Canon, RETA, ARRI, de cámaras ARRI. Wow, 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 wow. Muy bien. Fijaros, nos viene el Fujifilm Flock también. El de Sony, el de Canon, Panasonic, Panasonic. Aquí nos dice el cebra hasta donde el umbral. Donde queremos que nos muestre el cebra. Que ahora lo veremos el cebra. Que el cebra está aquí. Y las relaciones de aspecto. Qué bien. Podemos cambiar las relaciones de aspecto. Lo podríamos poner en 1.1, como veis. Por ejemplo, formato cuadrado en 4 tercios. 16 novenos. Lo apago y me viene por defecto. O cambiarlo por porcentaje. Wow, me parece. Cuántas opciones. Cuántas opciones. La hostia. Tenemos más cosas. Aún si tiro hacia aquí. Madre, el amor hermoso. Aquí tenemos el cebra. Aquí tenemos... Oh, false color. Esto es una auténtica maravilla. Creerme. Que solamente por esto ya este dispositivo merece la pena. Yo el false color lo utilizo muchísimo para exponer. Es una herramienta donde nos dice en una escala de colores. Que es en qué zona exacta de exposición está cada uno de los elementos que salen en el fotograma. Es realmente una maravilla. Cuando te acostumbras a trabajar con él es brutal, creerme. ¿Veis esta escala que nos sale aquí a la izquierda? Aquí nos lo dice que el morado es cero. Por lo tanto estaríamos totalmente empastados. Y nos está diciendo las zonas que están empastadas, que están negras. El rojo de arriba sería lo que está reventadísimo de luz. ¿Veis? Nos va diciendo dónde están las exposiciones. Yo ahora sí quiero, por ejemplo, reventar de luz a Mario. Que Mario está gris. Está, bueno, bien expuesto. Pues, por ejemplo, voy a subir el ISO. Subo el ISO hasta que Mario lo tengamos totalmente reventado. Rojo. Aquí tenemos a Mario súper reventado. La siguiente opción es de audio, donde nos indica los niveles de audio. Qué bueno, qué bueno. Para cambiar también el formato, lo que estábamos hablando antes. Fijaros que también podemos aplanarlo. Deciros que no todos los monitores, ni de broma, tienen tantas opciones como me estoy encontrando aquí. La rejilla, perfecto, para lo que son los tercios. Esto que no tengo ni puta idea que es. Debe ser un antes y después, después de aplicar algún tipo de luz. Modo espejo. ¿Cómo que quiere añadir fotos? ¿Se pueden añadir fotos aquí? Vamos a decirle que sí. Permitir. Ah, vale, es para hacer un screenshot. Esto es para hacer una captura de pantalla. Vale, vale, screenshot, save it. Perfecto. Hace capturas de pantalla también esto. Estas son las opciones de monitor que me tienen flipando porque, como hemos visto, una de las opciones súper interesantes es que podemos darle a grabar. Claro, con esto no hará falta grabar desde nuestras tarjetas. Y esto tiene muchísimas ventajas. Una de las ventajas es que hay muchas cámaras que tienen limitación todavía de 30 minutos, de 29 minutos. Pues con esto quitaremos esta limitación. La segunda ventaja es que si queremos hacer, por ejemplo, queremos grabar rápidamente algún vídeo para Reels, para un short de YouTube, para cualquier cosa que sea inmediata, lo estamos grabando directamente desde nuestro smartphone. Y esto, ¿qué ventaja nos da, coño? Pues que ya lo tenemos directamente aquí y podemos empezar a editar y compartirlo totalmente de manera inmediata sin tener que pasar la tarjeta SD al ordenador, los archivos del ordenador al programa de edición, del programa de edición, darle formato de salida de ahí al iPhone. Todo esto te lo ahorra. Por lo tanto, el que podamos grabar dándole simplemente aquí al Rec y nos ponga a grabar esto me parece brutal, impresionante. Evidentemente podréis grabar en función de la... Esto no hace falta se caer de maduro, no lo he mirado las instrucciones, pero supongo que ya os lo imagináis, podréis grabar en función de la capacidad de vuestro smartphone que tenga. Y otra cosa que me parece interesantísima y estoy flipando, que realmente tampoco me lo acababa de creer cuando me lo dijeron, y es que aquí, debajo del botón de Rec, hay un botón que pone Live, 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 Live. Esto es para emitir en directo. Vamos a darle aquí a Live y a ver qué nos aparece. Servicios, ¿qué coño es esto de Bibibibí? No conozco, no sé qué es Bibibibí. Bibibibí, me pone Bibibí, Bibibí, Bibibí. ¿Qué cojones es esto? Debe ser alguna red social china o algo de esto. ¿La conocéis vosotros? Tengo ni puta idea, la primera vez que lo oigo. Bueno, veo que pone Custom, YouTube, Facebook. Esto es lo que era interesantísimo, YouTube. Oh, qué bueno. Aquí nos pone StreamCode, por lo tanto le tenemos que poner el código de Stream, que esto cuando vamos a hacer un directo en YouTube hay las opciones que nos da este código. Ponemos el código, le doy a Go Live y estaríamos emitiendo directamente en YouTube la re hostia. Ojo, también interesantísimo que tengamos esta salida de alimentación. Por lo tanto, esta batería que tenemos aquí, que está alimentando este dispositivo, el Axon Simo, pues también lo podemos utilizar para sacar corriente. Quiero grabar con otro dispositivo, quiero poner cualquier otro accesorio que necesite alimentación, con una única batería puedo alimentar dos dispositivos. Esto realmente hace que me evite llevar muchísimos más trastos. Por lo tanto, muy, muy bien. Oye, ¿qué me ha parecido este dispositivo? Pues la re hostia. Os lo digo de verdad, pero la re hostia lo voy a utilizar muchísimo. Es que pensar que me está haciendo las funciones, tal como os he dicho al principio del vídeo, que lo he hecho un poco de coña porque digo, ni de puta broma. De hecho, no sabía ni si iba a enseñar este vídeo porque digo, igual, a saber qué coño me han enviado, qué es esto que me habrán enviado. Digo, primero paso, grabo por si acaso y en función de lo que vaya viendo, pero es que estoy flipando. Que tengamos en la palma de nuestra mano esto para que nuestro iPhone, que es un dispositivo que, recuerdo, siempre lo llevamos encima. Al llevar siempre nuestro smartphone encima, siempre podremos tener un monitor, un grabador y una herramienta de streamear. Pero claro, muchos diréis, Rubén, si ya puedes hacer streaming desde el teléfono, melón, ya, pero no con la calidad de una cámara, sí. Por lo tanto, poder conectarlo a cualquier cámara con cualquier objetivo y poder streamear en directo a la vez que estás grabando, a la vez que tienes herramientas de exposición. Por, creo que vale ciento, ciento ochenta euros y cuando vi el precio dije, esto va a ser una mierda, flipado que me estoy quedando. De verdad, te lo digo, de verdad. Aparte, encima, fijaros, es algo que no pesa absolutamente nada. El Yolobox, el dispositivo que tengo para emitir, pesa un huevo. Pero es que encima, cuando yo llevo el Yolobox, tengo que llevar el Yolobox, tengo que llevar el monitor, tengo que llevar todas estas cosas que os he enseñado en un combo, en una jaula, lo habréis visto muchas veces. Aquí en YouTube lo he enseñado alguna vez y es enorme y pesa un huevo. De hecho, lo pongo en un trípode, incluso ese trípode es un trípode de vídeo para que aguante mucho peso. Esto lo estoy aguantando con una manita y puede hacer exactamente lo mismo. Joder, mira que bien me está quedando esto. Toma, toma, toma. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que no os vienen estas baterías, tenéis que haceros con una de estas baterías en el caso de que no tengáis, y que no os viene el cable HDMI para vuestra cámara. Todo lo demás ya lo habéis visto. Abrir del paquete, enchufar, actualizar y venga, a currar. Señores de Axon, me habéis sorprendido, la verdad, y es por esto que vuestro producto saldrá a la luz. Es por eso que, bueno, saldrá a la luz, coño, que ya lo estáis viendo. Si lo estáis viendo es que el producto mola, y me ha molado mucho, y de hecho me vais a ver utilizándolo porque va a ser un dispositivo de cabecera que lo voy a utilizar. Es que este dispositivo llevado en la mochilita es esto, es una mierda así de pequeñita. Esto lo llevo en la mochila, el iPhone siempre lo llevo encima, y tengo todas estas herramientas que a mí me van a ir muy bien. Dime qué te ha parecido este dispositivo, si te ha parecido, si has quedado con la misma cara de flipao que me he quedado yo. Sí, le daría su utilidad, si crees al contrario, que es una auténtica mierda. También dímelo, que me leo todos y cada uno de vuestros comentarios, y ya sabéis que no solamente os leo, sino que os contesto absolutamente a todos. Aquí en YouTube tenemos vídeo todos los miércoles a las 6 de la tarde, llueve, truene o nieve, por lo tanto, si has caído aquí de puta leche, te recomiendo que te suscribas porque es gratis, free by the face, no cuesta nada. Y lo gratis, mola, ¿eh? También decirte que si quieres ahorrarte el suplicio de verme el careto, cosa que es lo más lógico y normal del mundo, puedes hacerlo escuchando mis podcasts, que salen los lunes en todas las plataformas disponibles de podcasting. Si quieres dar un paso más allá y aprender fotografía conmigo, porque te caigo bien, porque me quieres apoyar, porque tienes el dinero por castigo, porque realmente quieres aprender fotografía, que sepas que tienes toda mi oferta formativa en Patreon. Patreon es una web tipo Netflix, donde pagas una suscripción mensual y mientras estás suscrito, accedes a todo el contenido que hay. ¿Y qué contenido hay? Pensarás. Más de 14 cursos, curso de fotografía, curso de composición, curso de vídeo, de Lightroom, de Photoshop, de Capture One, de marketing, de retrato, de botellas, de fotografía gastronómica, de flash, de zapata montado en cámara, de flash, bueno, una barbaridad, no te los acabarás. Retos fotográficos, componentes, primeras espadas del panorama nacional e internacional. Sorteos todos los meses. ¿Lo he dicho ya? ¿Es todos los sorteos todos los meses? Bueno, no sé, sorteos todos los meses. Canal privado de Telegram y directos exclusivos solamente en Patreon. Aparte, veréis sesiones que hago en clientes reales también, que solamente lo podéis ver en Patreon. Apuntaros que merece muy mucho la pena. Y nada más que deciros que ha sido un placer estar con vosotros, hacer este unboxing, flipar como he flipado y ya me diréis vuestras impresiones. Miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!